hola qué tal bien a su canal al estilo chevroir y te traigo una receta riquísima aquí tengo todos los ingredientes que vamos a estar utilizando vamos a hacer un rico bistec al estilo ranchero que queda buenísimo es una receta que te va a encantar ya lo verás ya sabes que yo utilizo algunas verduras en específico las cuales tú puedes cambiar a tu gusto no tal vez que te gusta esta receta déjame un comentario es importantísimo y vámonos a preparar para esta receta vamos a estar utilizando un par de dientes de ajo chiles verdes cantidad al gusto también podrán agregar chile guajillo pero a mí me gusta más con por chile verde un trozo de cebolla unos 4 tomates verdes unos 5 jitomates rojos de verduras voy a estar utilizando calabacitas y coliflor y como nuestra proteína principal utilizaremos bistec de res que lo mismo podrán utilizar bistec de puerco o de pollo y va a quedar igual de buenísimo y vamos a estar utilizando especias como comino pimienta y orégano para nuestra salsa vamos a poner a asar nuestros ingredientes como el ajo la cebolla los chiles los jitomates y tomates y para esta salsa pues simplemente ya saben hay que ir cuidando que no se nos pasen de asados nuestras cosas principalmente el ajo que suele amargar mucho si se nos pasa de tostadito así vamos a ir moviendo todo y ahorita que ya esté todo listo se los muestro mientras se asa nuestra salsa vamos a ir preparando nuestras verduras para estas a mí me gusta hacerla así y aquí un poco sesgado y así es como tenemos nuestra calabacita y nuestra coliflor pues lo vamos a hacer en ramilletes me gusta que de este grandote sacar unos 4 más o menos de esta manera la vamos a ir preparando toda esta salsa es algo tardada porque tenemos que ir asando a fuego medio y revisando que no se nos vayan a pasar algunos ingredientes pero recuerden que siempre lo que es más tardado suele también ser mucho más sabroso al final aquí vamos a dejar que todo se vaya asando pero muy muy bien asadito bueno como esta salsa va para largo vamos a preparar nuestras verduras y vean aquí el truco voy a ponerle primero una media taza de agua aproximadamente y después nuestras calabacitas noten que ni siquiera están cubriendo así las queremos agregamos un poco de sal y vamos a dejar que comiencen a sudar aquí por espacios de unos 5 minutos miren cómo va nuestra salsa ya están saliendo los tomates algunos jitomatitos ya están y todo lo vamos a ir pasando a un recipiente para después licuar voy a poner aquí en mi licuadora dos cucharaditas de orégano media de comino es sólo una pizquita seis o siete pimientas y agregamos todo lo asado esto lo pueden hacer ustedes si quieren en su molcajete y les va a quedar también una salsa buenísima molcajeteada que bueno ya todo eso sería a su gusto hay que ponerle un poquito de sal al gusto y de así licuaremos después de los cinco minutos que hirvió la calabacita vamos a agregar nuestra coliflor mezclamos de que le pongo también un poco de sal como ya está hirviendo nuestra poca de agua pues vamos a dejar otros cinco minutos y ya esto se nos va a terminar la cocción como si estuviéramos al vapor ya tenemos las verduras aquí listas simplemente apagamos y las reservamos para el final nuestros visteces simplemente los vamos a ir salpimentando nuestra salsa es la que le va a dar todos nuestros visteces los vamos a ir friendo a mí me gusta hacerlos enteros y ya después si los quiero cortar los voy cortando y no me gusta poner más de dos prácticamente en los que les estoy platicando ya se está cocinando y lo vamos a voltear casi de inmediato el sartén si lo deje muy muy caliente con un poquitito de aceite ya está listo este volteamos y dejamos igual por aquí 30 segundos más ya que lo tenemos así simplemente los vamos a reservar aquí tengo ya un recipiente y vamos a dejar otra vez que se caliente y repetimos ya que freímos nuestros visteces vamos en este mismo sartén o ya a sofreír nuestra salsa y le va a dar un sabor extra y aquí ya vamos a agregar un poco de líquido para ajustar la textura vamos a dejar que hierva sazonamos y ajustamos la textura y estará lista nuestra salsa como les mencioné hace rato los visteces los pueden dejar así enteros o picados a mí me gusta más picados recuerda que si te está gustando la receta me ayudas muchísimo si dejas un pulgar arriba así que de una vez pasa y deja tu pulgar arriba y miren así es como ya tengo yo mi salsita así la quiero de espesa pero ustedes decidan lo espesa que la quieren para terminar el guisado simplemente nos queda mezclar todo ya tenemos nuestro bistec nuestras verduras y nuestra salsa mezclamos ajustamos el sazón y esto está más que listo vámonos a servir este guisado lo voy a acompañar con unos ricos frijolitos o los frijoles de la olla clásicos si quieres ver cómo los hice por aquí hice un vídeo hace un par de meses donde hice unos frijoles de la olla que quedaron buenísimos así que puedes pasar a verlo en cuanto termines este vídeo y miren así es como nos queda nuestro guisado realmente queda caldosito acompañado de estos frijoles que les mencioné queda buenísimo así que por lo pronto es todo yo me despido nos vemos a la próxima